Alfonso, hay un tema que ha sido soslayado de manera increíble en este proceso electoral, y no lo entiendo, honestamente no lo entiendo. El tema del mar. ¿El tema qué? El mar. Hombre, mar. Increíble. Hemos tenido probablemente la derrota histórica más grande que ha tenido Bolivia en el ámbito diplomático. Y nadie habla del mar. ¿Usted quiere hablar del mar? Sí, una de mis propuestas... Tiene tiempo. Es llevar a un juicio responsabilidades a todos, porque fui el único ciudadano que en una entrevista fui insultado de antipatriota por oponerme a esta demanda. ¿Quiénes son todos? Porque cuando se dice todos, a veces se corre el riesgo de difuminar la responsabilidad. El presidente Evo Morales, el vicepresidente, el canciller, sus voceros, sus asesores, porque no solamente se perdió una salida soberana al mar de manera definitiva, se jugó con el alma de la gente. Durante muchos años, durante muchas décadas, el tema del mar se hizo de una especie de narrativa religiosa de fe. Era casi algo sagrado. Mire usted los desfiles. Son ceremoniales. Casi religiosos. Eso, educamos a los niños desde que nacieron con una mentalidad, con un pensamiento, con una visión sobre el tema marítimo. Y después nos desayunamos. De que no hubiera sido así. Fue terrible. Porque la ciencia nos despedazó en el tribunal. Fueron argumentos sólidos, visibles, objetos, objetivos concretos. Era una diplomacia moderna. Eran aviones, eran drones digitales que nos disparaban de arriba contra fusiles pobres. Entonces, ha sido un acto de altísima responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el tema marítimo hacía nuestra identidad y con eso no se juega en ninguna parte del mundo. Solamente un comercialcito, así chiquitín. Está bien, es la única propuesta, hasta ahora política, que lleva a la posibilidad de un juicio de responsabilidades a Evo Morales, a Álvaro García Linera, por el tema marítimo. Pero, para plantearla, no se necesita ser candidato vicepresidencial. ¿Usted, de no ser electo vicepresidente, seguiría con esa propuesta? Pero, por supuesto, pero es mucho más viable si soy vicepresidente de la República. Si tiene una correlación de fuerzas distintas. Y no, pero además, porque este es un país todavía del tiempo de la colonia de los títulos. Si usted no es diputado, usted no existe en Bolivia como ser hombre individual. Es anónimo, es un NN. Y entonces te obligan a entrar al sistema político para poder expresar tus palabras, tus ideas, tus pensamientos, o que no sean absolutos como este que yo tengo esta oportunidad. Mariana, Mariana. Usted es un hombre de fe, así se ha declarado, ¿no? Un hombre de fe que debe entender lo injusto y lo justo. A propósito del tema del mar, ¿la invasión fue justa o injusta? El haber perdido y que nos hayan arrebatado en la forma que lo han hecho nuestro territorio marítimo, ¿es injusto o justo? El hecho de que nos hayan impuesto un tratado en 1904, ¿es justo o injusto con el país? Y haciendo gala de su ser hombre de conocimiento, de cálculos. ¿Cuánta pérdida nos habrá generado económicamente? Y apegados a estos conceptos de lo justo e injusto, ¿cuán injusto es o es justo toda esa pérdida que nos ha generado como pueblo boliviano con recursos que de pronto, si hubiesen habido buenos administradores de Estado, la educación hubiera sido otra, nuestro desarrollo hubiese sido otro, ¿no? Yo lo estoy poniendo en interrogación para que usted pueda responder sobre el tema. La Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento y los Evangelios Futuros fueron hechos para generar un manual de justicia y de moralidad para ser aplicado en todos los tiempos de la vida del hombre. El mundo no siempre es justo, pero nosotros llevamos, no a Chile, a Inglaterra, a una guerra. Nosotros no cumplimos un tratado de límites antes de la guerra del Pacífico. Es más, expropiamos los puertos y los rematamos. ¿Sabes qué nos falta? Sinceridad, sinceridad, honestidad. Nosotros, y con esto termino, Suiza no tiene salida al mar, pero tiene la principal flota naviera del mundo, igual que otros países. Y ese tipo de narrativa solamente ha servido para encerrarnos, para generarnos complejos. El hombre boliviano es mucho más grande que una salida al mar, no lo necesita. Hace para diplomacia él solo, y le explico. Los comerciantes del Alto de la Paz tienen sus nietos en varias ciudades industriales importantes de China para no tener intermediarios, y saltan al Estado boliviano, a este Estado que es inconexo, que no le sirve, que no forma parte de él, y hacen grandes negocios, son grandes diplomáticos. Bueno, un hombre de fe, yo creí que buscaba siempre la justicia como un valor supremo, ¿no? Y racional y objetivamente hablando, estas pérdidas tienen consecuencias. Y un hombre de fe que busca justicia no puede suslegar... Los hombres de fe también deben saber ir a la guerra. ...de tamaño argumento. ...el argumento que es eliminado, porque es historia, y objetiva y materialmente existen pérdidas que se siguen generando, ¿no? No, los hombres de fe también deben saber ir a la guerra, forma parte de la vida. El Estado de Israel también se defiende todos los días contra los palestinos, que es una creación artificial de una izquierda internacional para generar incomodidad en el Medio Oriente. Hábleme de patria, usted va a ser vicepresidente, aspira a ser vicepresidente, hábleme como patriota, en el lenguaje de las y los bolivianos. Respóndele, ¿por qué usted considera que esa injusticia es normal? La mejor forma de ser un buen patriota es ser un buen gobernante, y evitar que los bosques se quemen. Pues a mí me va a decir su respuesta, ya me está anticipando, que va a decir, no, pues eso ya pasó y ni modo, acostúmbrese a la injusticia. Ahora lo otro que usted ha dicho, que es que ha sido previsible, pues usted conoce Santa Cruz, y seguramente si se identificasen responsabilidades se puede llegar a decir con nombre y apellido, ¿no? Ni siquiera llegando a las estructuras gubernamentales, sino en la responsabilidad. Yo vuelvo a repetirle, el ser hombre de fe no significa ser moralista, existe un mundo real de la política real. Entonces en esa política, siga, siga, siga. Y entonces debemos saber que mientras que no construiramos una economía o una potencia media emergente fuerte, con una ciudadanía respetable en la humanidad, no vamos a ser tomados en cuenta. Lo que hicimos en la Corte Internacional de la Haya fue un acto de absoluta irresponsabilidad. Fuimos como niños en un tribunal que ha sido constituido sobre las bases de los tratados y las leyes internacionales. Eso lo sabe el primer alumno de relaciones internacionales de cualquier parte del mundo. Entonces si lo sabe, sabe que hay juegos de geopolítica. Y no han sido precisamente argumentos técnicos, ni nada de lo parecido, la dirección de la sentencia en un tribunal internacional. A ver, a ver, a ver, lo responsable... Pesa mucho, usted sabe. Claro, lo responsable... Todo alumno a primer año de la derecha internacional sabe. Les pido un favor. Gracias. 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 Gracias.